Guayman, jefe de pediatría materno-infanto del Ministerio de Salud. Hoy un día muy especial porque festejamos el Día del Juego. Sí, festejamos el Día Internacional del Juego Infantil. Y bueno, nosotros desde la Dirección de Materno-Infancia en el Ministerio de Salud Pública hemos decidido hacer una intervención acá en el hall del Centro Cívico considerando que nosotros tenemos las iniciativas Mis Primeros y Mis Segundos Mil Días que abarcan al niño desde su concepción hasta los cinco años. ¿En qué consiste justamente esta intervención de ustedes? Bueno, nosotros estamos dando a conocer, les explicamos a los papás en qué consisten las iniciativas, a dónde deben dirigirse si todavía no la conocen. Mostramos los productos de Mil y Mis Segundos Mil Días y bueno, hablamos con las familias que vienen y concurren acá. San Juan fue uno de los principales autores de este plan Mil Días y Dos Mil Días que hoy está haciendo también a nivel nacional. Entonces eso quiere decir que estamos por la buena senda. Exactamente, orgullosamente nosotros somos pioneros en Mil y ahora en Mis Segundos Mil Días contribuyendo a la salud de los niños. ¿Se conoce cuántas son las mamás que incluyen este Mil Días y este segundo dos mil días? Sí, en realidad, más o menos la población de Objetivos de Madres son más de 20 mil y el de los niños de Segundos Mil Días también. Y veo que hoy están entregando folletería, también algunos postrecitos para los más chicos. Es claro, les estamos enseñando cómo pueden utilizar estos productos para fomentar la comensalidad familiar porque queremos reivindicar pautas de crianza, queremos reivindicar la importancia del juego, la importancia de compartir actividades con los niños, porque todo eso sabemos que contribuye a un desarrollo integral del niño. Por supuesto, si el juego es importante y es positivo en la casa, también se puede demostrar en las escuelas. Por supuesto, por supuesto. Nosotros apuntamos y trabajamos mucho en estos primeros y segundos mil días porque no lo decimos nosotros, está ampliamente dicho y está reforzado por asociaciones científicas que todas las intervenciones que nosotros realicemos en los primeros y en los segundos mil días repercute en el niño y repercute en su vida adulta, repercute en la escolaridad del niño. O sea, sabemos que los años hay que trabajar en estos años de oro del niño para lograr una salud integral. Claro, porque prácticamente se ha perdido el tema del juego en la casa, en los hogares. Hoy fundamentalmente lo que te hace en hincapié es el tema de la computadora, el celular. Exactamente. Tenemos que entender que el juego no es una pérdida del tiempo, que el juego contribuye al desarrollo del niño, que en el juego el chico va adquiriendo pautas de desarrollo, que allá hay patologías del desarrollo relacionadas con el abuso de pantallas, sabemos que las pantallas existen y sabemos que no lo podemos negar, pero sí lo que tenemos que apuntar es a disminuir el tiempo frente a las pantallas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.